Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Quiero en primer lugar pedir disculpas porque, como consecuencia del aforo y de las exigencias de cumplimiento del mismo, no todos van a poder acceder a la sala. Yo les pido disculpas, pero también les pido que se vayan con cierta satisfacción. Es un muy buen síntoma que no quepamos allí donde os convocamos. Es un muy buen síntoma que la sociedad esté movilizada y que seamos conscientes de qué es lo que nos jugamos el próximo 23 de julio. Y el próximo 23 de julio nos jugamos las cosas importantes que hemos heredado de nuestros mayores. Nos jugamos la unidad, nos jugamos las libertades más básicas, no solo en el ámbito educativo, las libertades económicas. Nos jugamos que el dinero de los españoles se emplee en lo que de verdad importa a los españoles, que se termine con el atraco fiscal, que disminuya el gasto político. Y eso solo va a producirse si Vox es decisivo en estas elecciones, si Vox logra convertirse en una fuerza determinante en el próximo gobierno. Yo por eso quiero animaros, quiero daros las gracias y quiero deciros también que aunque en estas elecciones ha existido una mayoría social clara, no debemos confiarnos. Hay que ir a votar. Es absolutamente imprescindible que seamos conscientes del riesgo que corremos y de lo que significaría la perpetuación del socialismo con sus cómplices en el gobierno. Significaría que perderíamos definitivamente las cosas que más nos importan. Así que, por favor, con vuestros amigos, en los centros de trabajo, allí donde estudiéis, en el veraneo, con vuestros familiares, uno a uno no dejéis de convencer a todos de la importancia del momento que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos y ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!